quería también preguntarte esto fue como el tema principal de live, queríamos hacer un título que fuera bastante interesante y que consideras necesario para dar el salto del café comercial al café de especialidad que consideras tu importante pues mira como te decía al principio de live es como esta disposición y yo lo resumiría así como como te gusta empezar tus mañanas porque a todos nos gusta empezar las mañanas pues contento con un gran ánimo con una buena disposición para el día y yo si veo muy clarito así como si fuera un cortometraje una persona así toda cansada que ahí le echa la cafetera y el café ahí medio dormido todavía un café molido ahí todo aceitoso todo maloliente y pues ya lo pone ahí en su cafetera se lo toma le sale todo amargo porque a lo mejor estaba tan dormido que hasta se le olvidó ponerle las tres cucharadas de azúcar que le hacen daño y le echa ahí tres cucharadas de azúcar se lo toma ahí todo malgeñudo y es como mucha gente tal vez se piensa en sus mañanas pero qué tal si nos cambiamos el chip a decir oye me voy a tomar algo delicioso desde que posiblemente si tienes un molino porque tú sabes que la experiencia de un café recién molido no se compara con nada entonces a los que nos escuchan una gran forma de querer hacer el salto es decir voy a invertir en un molino por ejemplo y me voy a regalar y me voy a regalar cinco minutos más en la mañana para hacer mi pequeño ritual y no tomarme un café solo por tomar porque a veces en la vida mi querido Álvaro y gente que nos escuchan andamos como con el chip y somos como hormiguitas que ni siquiera reflexionamos nada y solo vamos actuando así como nos va girando ahí este el hámster pero hacer un alto y decir oye cómo quiero empezar mis mañanas me voy a armar de mi pequeño kit voy a disfrutar realmente el prepararme un café en la mañana dándome cinco o diez minutos más y llegar a un resultado mucho más disfrutable mucho mejor que algo que simplemente me lo tomo porque me quita el sueño porque me activa al contrario paso la experiencia que sí me quita el sueño que sí me activa pero que además es delicioso y me invita a sabores y aromas que ni siquiera pensaba entonces es eso cómo hacer el salto pues simplemente tener la disposición de encontrarte con un mundo maravilloso con infinitas posibilidades yo creo que es eso nada más claro totalmente coincido contigo también siempre le recomiendo a mis clientes que se compren una báscula de cocina de esas digitales que pesan de gramo en gramo cuestan 15 dólares en cualquier tienda de esas de en línea o en cualquier walmart lo puedes encontrar y esas básculas pues son súper útiles porque sabes cuánto café le estás poniendo a la mezcla que vas a hacer entonces es importante que también siempre repitas todos los días al momento de hacer tu café porque a lo mejor un día le pusiste una cucharadita dentro de una cucharadota y al final a lo mejor le estamos echando la culpa al café y realmente también tiene parte de la preparación es importante entonces coincido totalmente contigo el molino es muy importante comprarte una báscula no le vas a invertir más de 15 dólares inclusive puedes pesar hasta cualquier otra cosa si te gusta la repostería o la cocina lo que sea y la verdad que es una inversión que vas a tener ahí súper valiosa para toda la vida totalmente sí muy buen abordaje de la pregunta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!